Ay Guti, todo el día haciendo tantas cosas, cuidando a los niños, ya se fueron a dormir, todo tranquilo, todo bien, creo que ya no tenemos ningún pendiente, ¿verdad Guti? No, creo que no, deja, deja reviso de todos modos por si la moscas, a ver, deja veo Ajá, ¿qué vas a revisar Guti? Mmm, a ver, deja veo, es que se me hace muy raro, yo tengo como que la sensación de que algo nos hace falta, a ver ¿A poco? Chiquita, 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 ¿qué día es hoy? Eh, lunes 10.22 de la noche No, 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 se nos hizo tarde para la convención ¿Convención de qué Guti? La convención, ¿te acuerdas la convención? No La convención de los mejores padres de Brookhaven, que nos vamos a reunir con los mejores padres del mundo en Japón ¿A qué hora va a salir el avión Guti? Vamos a quedar bien mal, vamos a quedar bien mal ¿A qué hora va a salir el avión Guti? Va a salir aquí a medianoche, ya son las horas ¡Corre Guti! Corre, 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 chiquita Lo bueno es que tengo mi auto, este, veloz, el más veloz de todo el mundo Sí, creo que sí Vámonos ¡Súbete Guti! Sí, sí, deja, deja, deja les aviso porque, ay, no, 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 y luego ya ves que los chequeos La puerta, la puerta, la puerta La puerta, la puerta, la puerta, chiquita Ahí está La puerta A ver, a ver, que nos esperen, que nos esperen porque todavía nos falta que nos revisen el equipaje y todo eso Y no, 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 no ¡Ah! Lo bueno es que aquí vivimos en corto, Guti, aquí está el aeropuerto ¡Ah, sí, sí! ¡Qué conveniente, qué conveniente, chiquita! ¡Qué conveniente! Muy bien, muy bien ¡Vámonos, vámonos! Aquí, aquí déjalo, aquí déjalo Aquí déjalo, luego ya que alguien lo estacione ¡Vámonos! ¡Corre, Guti! ¡Corre, chiquita! Eh, sí, la mochila por aquí, no, no ¡El boleto, Guti! ¡El boleto lo pagaste, Guti! No sé, bueno, ya creo que ya está registrado No, el boleto ya lo teníamos en línea, ya lo teníamos en línea Mira, mira, mira Sí, sí, sí Tailandia, Dinamarca Es con código QR, Guti, con código QR no detectan Ya, 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 ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir Ya, ya, ya llegamos, Guti ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, qué! ¡Qué! Y casi me da la taquicardia, Guti, el infarto Pero todo bien Bueno, va a ser un viaje largo, chiquita, porque nos queremos ir hasta Japón Es un... es una convención anual de los mejores padres del mundo Y... y pues nos invitaron a nosotros porque, pues, somos los mejores padres del mundo Claro que sí, mira, tenemos todo en orden Mira, no se nos olvidó el equipaje, no se nos olvidó los boletos Turbulencia Aquí tengo todo y no creo que se nos... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una turbulencia, ah, bueno, también lo tenemos ¡Ay, no! ¡No! No se nos olvidó nada No te preocupes Mira, aquí veo todo... ¿Qué? 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 ¡GOTE! ¿Qué pasa? ¡GOTE! ¿Qué pasa, chiquita? ¿Qué pasa? ¡No te preocupes! No te preocupes, mira, tengo... ¡GOTE! Tengo todo bajo control, mira, ya tenemos el hotel Ya tenemos los diáticos ¡GOTE! Chiquita, ya, está ¡Se nos olvidaron los niños, GOTE! ¿Los niños? A ver... ¡NOOOOOO! ¡No tenemos ni una quita con ellos niños! ¡Ay! ¡Hay un nuevo y hermoso tía! Voy a ir a buscar a mi hermanito porque quiero ir a jugar con él ¿Dónde está mi hermanito? ¡Hermanito! 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 ¡Ah! ¡Ya, hermanita! ¡Hermanito, hermanito, hermanito! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hermanito! Estaba durmiendo bien rico, hermanita ¿Para qué me despiertas? Pues es que quiero jugar contigo, hermanito ¡Ay! ¡Pero sí! Ya jugamos mucho en los sueños ¡Ya! ¡Oye, hermanito! ¡Mani, mani! Quiero jugar, pero ¿sabes qué? Escucho la casa muy silenciosa Y no sé por qué Es que a lo mejor como... Te estás desacostumbrando porque nuestros papás compraron esta casa nueva ¡Ah! ¡Sí! ¡Nos acabamos de cambiar! ¡Sí! ¡Y a lo mejor tú crees como que... como que... como que está algo mal! Pero no, es que como son diferentes cosas Mira, ¿ya viste mi cama? Mira, es un carro ¡Qué bonita, verdad, hermanito! ¡Sí! ¿Cómo te la hicieron mis papás? ¡Sí! 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 Oye, hermanito, a lo mejor nos están haciendo el desayuno, ¿no? ¿Por qué no vamos a la cocina? Bueno, ¿y dónde estás tú? ¡Ah! ¡Mira, y tu carrito! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Es que a mí me gustan mucho los carros, hermanito! ¡Ah! ¡Los automóviles! ¡Sí! 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 Bueno, vamos, hermanita Sí, vamos Vamos a ver dónde está la cocina Porque como es casa nueva... Mira, y aquí está terraza que... ¡Oh! ¡Ay, hermanito! Es que nuestros papás son millonarios ¡Ay, sí! No es porque roben bancos ni nada, ¿verdad? Sí, pero mira, ¿y este auto? ¿Y este auto? Pues es que mis papás también son coleccionistas ¡Eh, Guti! ¡Oh! ¡Ah! Estoy chiquitilí, Guti Estoy chiquitilí, no veo nada, hermanita Y se me ven los pies por abajo Hermanito, es que estamos muy chiquitos para andar manejando estos carrotes, hermanito Oye, oye, hermanita ¡Papi! ¡Hermanita! ¡Mami! No veo a nuestros papás, hermanita ¡Mamá! ¡Papá! Mira, está la mesa como que con las servilletas Pero como que se fueron de volada Se fueron rápido ¡Mamá! No he preparado nada ¡Ay, no! Mira No los veo ¿Dónde están? ¿Dónde están, Guti? ¡Estrénalo, Gutito! ¡Estrénalo! Sí, dame chance, dame chance ¿Dónde están? ¡No están! ¿Dónde están? Vamos abajo A lo mejor están abajo Ya ves que también les gustan los autos y están ahí en el taller ¡Ay, no! Es que... ¡Ay, no! ¡No está el carro! ¡No está! ¿A dónde se fueron? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! No sé, hermanita No, no, no Esto no me gusta Esto no me gusta nada Oye, hermanita ¿Qué? ¡Se fueron! Parece que se fueron de viaje Sí, ya sé, Guti Tenían una convención Oye, entonces ¿Y qué tal si nosotros aprovechamos Y salimos a todos esos lugares en donde no nos dejaban salir? ¿Eh? ¿Entonces? ¿Me estás diciendo que tenemos la casa para nosotros? ¿Y todo para nosotros? ¿Y podemos hacer lo que quieras? Sí, hermanita ¿Lo que queramos, hermanito? Sí, sí, sí ¿Y te acuerdas de las bicicletas nuevas esas que te estaba diciendo que nos... Que nos compramos nuestros papás? ¿Podemos agarrarlas y podemos irnos en la bicicleta? ¡Mira! ¡Vámonos de rol! ¡Qué buena idea! ¡Eh! 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 Entonces ahora vamos a agarrar las bicicletas, ok! Sí, sí, sí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermanita? Nada, Gutito Me estoy equivocando de mollis ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bueno, vamos a agarrar... Pero vamos a cambiarnos de ropa, hermanito Vamos a cambiarnos de ropa Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Y vamos por las biclis ¡Eh! ¿Pero para qué nos cambiamos de ropa si somos libres? No hay nadie que nos vea ¡En pijama! ¡Ah! ¡En pijama! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Vamos en pijama! ¡Sí! ¡Eh! ¡No me voy a lavar los dientes! ¡Sí! ¡Sí! Somos unos ilegales, Gutito Sí, ilegales ¡Eh! ¡Ay! ¡La bicicleta! ¡Ah! ¡Mira mi bicicletota! Se me hace que nuestros papás estaban pensando Dárnosla cuando estuviéramos más grandes ¡Ay! ¡Mira! Nunca nos habían dejado salir por la cochera ¡Eh! ¡Vente, Gutito, hermanito! ¡Somos libres! ¡Y la puerta abierta de la casa no me importa! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vámonos de rol! ¡Vámonos de rol! ¡Eh! ¡Chequita, hermanito! Sí, hermanita chiquita, preciosa Bueno, vámonos ¿Qué te parece si nos vamos al restaurante? ¡Ah, no! Vámonos aquí al centro comercial Y nos comemos unas hamburguesotas, hermanito Sí, 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 sí Al cabo que Tú no, tú no digas nada Pero me quedé con la tarjeta de mi papá ¿Qué hiciste, hermanito? Sí Me quedé con la tarjeta ¡Eres un tremendo! ¡Me caes bien! ¡Vámonos, hermanito! ¡Eh, chequita! Sí, eh Mira, con la tarjeta podemos hacer todo lo que queramos Y tú, hermanita Hermanita chiquita Hermanita A ver A ver, ¿dónde? Acá arriba Ok Es más, vamos a subirnos con todo y la víctima ¡Happy Burger, hermanito! ¡Happy Burger! ¡Happy Burger! ¡Happy Burger! A ver, déjame abajo porque tengo que pagar Señor ¿Puedes dar una hamburguesota? Mira, aquí agárrala, agárrala ¡Oh, mira! ¡Es una hamburguesota, hermanito! Es una hamburguesota como un adulto, mami ¡Tú, chiquita! ¡Tú, hermanita! Vamos a comer Ya pagaste, hermanito Se me dice que no pagaste nada, hermanito Ay, yo pago al final Como todo un hombrecito grande ¡Qué rico, hermanito! Mira la hamburguesota Sí, hermanita Siempre nos dan hamburguesitas chiquitas Y siempre nos dan coquitas chiquitas Y ahora tenemos ¡Mira! ¡El refresco grande! ¡Sí! ¡Qué rico! Y en pijama Sin que nadie nos esté diciendo nada ¡Somos unos rebeldes, hermanito! Sí, déjame apagar Tú, hermanita ¿Ándale? Sí, claro que sí ¡Ay, hermanito! ¡Ay, muy bien! Quédate con la propina Acabo que mis papás no se dan cuenta de eso, ¿verdad? No, no se dan cuenta No creo Si se les olvidaron los hijos No se van a dar cuenta de eso ¡Vámonos, hermanito, en la bicla! Vámonos de rol Vámonos de rol No creo que se descompongan las bicicletas Si estamos haciendo esto, ¿verdad? ¿Que no? ¡Eh! ¡No! Están muy resistentes ¡Eh! Mira, vamos Vamos a visitar los lugares Que van mi papá y mi mamá ¿Y a dónde van ellos? Que no... Acuérdate que se van a pintar el cabello Y se van a pintar... ¡Me pintamos el cabello, hermanito! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Mira, mira, aquí, aquí, aquí es ¿Dónde? ¡Ah, mira! Y los videojuegos ¡Los videojuegos! ¡Videojuegos! A ver, vamos A ver, pero vamos a pintarnos el cabello, hermanito Porque me gusta mucho Eh, mira, ahí está una señora ¿Dónde? Aquí Está pintando el cabello Es una señora pelona Mira, voy a pintarme el cabello Eh, yo también Yo me lo voy a pintar de rosa neón Porque me gusta mucho ¿Yo cómo me lo pinto? Azul Me lo voy a pintar azul ¡Eh! ¡Ah, hermanito! Te pintaste del cabello todo viejito Ahí está, ahí está Está de viejito ¡Eh! Me pinté el cabello de azul No creo que nuestros papás se enojen, ¿verdad, hermanito? Ah, mira, ven Ven, ven Mira, déjate hago Aquí no está el manicure Ah, mira, déjate hago el manicure ¿El manicure? Sí, sí Mira, vente para acá Pero tú le sabes, hermanito, ¿no? No, no, es que yo soy aquí, ¿no? ¿O cómo? No sé, hermanito Sí, yo soy del otro lado ¡Pero no alcanzo la mesa! Yo soy del otro lado Yo tampoco A ver Ah Hermanito, pues por abajo de la mesa, ¿no? Sí, por abajo de la mesa Es que no, hermanito Estamos muy chiquitos Sí, no, es que todo está hecho para los adultos ¡Qué mal! Esto está muy mal, protesto Deja pago Sí, claro que sí Ay, hermanito Vamos a comprarnos ropa, vente Vamos, vamos, don Eh, pero luego vamos a los videojuegos, ¿eh? Eh, la nieve La nieve, hermanito La nieve Nieve, 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 nieve Eh, este ¿Me dan una de chocolate, por favor? Ay, bien grande Ay, qué rico Págalo, hermanito Págalo A ver, a ver ¿Aquí está? Sí, claro, aquí está el billetuco Ya pasó, ya pasó Sí, 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 claro Muy bien, hermanito Sí, cómo no Y aquí, aquí arriba ¿Qué hay? ¿Por qué nuestros papás no nos han venido a traer a hacer fiestas infantiles aquí? Sí, es cierto Voy a protestar muchas cosas que no han hecho nuestros papás Sí, nada más nos compran un pastel y ya Sí, es cierto, hermanito Lo bueno es que todavía tengo mi nieve Sí, y lo bueno es que yo también tengo mi nieve Bueno, vente Vamos ¿Dónde está? Y te voy a comer hamburguesa también Oye, ¿dónde está? Oye, hermanito No me enfermaré No Porque te estoy comiendo de todo No, no creo, hermanito No creo No Somos unos adultos ya Oye, ¿dónde estaba lo de la ropa? ¿Qué dices? No sé, hermanito No sé Enfrente Del otro lado Es que yo no conozco la ciudad, hermanito No, pues yo tampoco Y con la hamburguesa en la mano Con la hamburguesa en la mano No te vayas a caer, hermanita No Ah Mira La guardería Pero nosotros somos adultos Ya no somos Sí, ya no Mira, aquí está Antiguardería ¿Qué? Antiguardería Ah, creo que sí Vamos a comprarnos ropas Sí, creo que sí Mira, ahí está la sección de niñas A ver Yo aquí estoy en la sección de hombres No, voy a poner Voy a ponerme algo Ah, vamos a ver Este no Este Mira, mira ¿Qué, qué? ¿Cómo me veo? Ahí, hermanito Combina con mi cabello Combina con mi cabello, hermanita Vas a tener mucho pegue con las chicas ¡Ah! ¡Sin duda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hermanita! Ahí está Ahí, 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 ahí Eh A ver, otro Eh Este Es del gato enojón Ah, del gato Bueno ¡Chichea! Para, para pagar Ya, pagar, pagar, hermanito Sí, sí Ay, lo bueno es que mi papá son millonetas y Y podemos comprar lo que queramos, hermanito Sí, sí, hermanita Y que tú sabes el número de la tarjeta y las contraseñas y todo Sí, 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 sí A ver Oye, hermanita Como que le estoy dando a la bicicleta y algo se siente raro en la bicicleta Sí, también la mía, será porque estuvimos con las escaleras jugando Se me hace que sí Se me hace que la tenemos que llevar a reparar porque ya estoy batallando mucho Yo también Vamos a repararlas, hermanito Vamos, ¿a dónde vamos? Esa, para, para los depas, para allá, para allá Ay, se siente raro, pero oye Chiquita, tú, hermanita ¡El antrópolis! ¡El antrópolis! Vamos mejor a la antrópolis, ¿no? Sí, y de ahí vamos a arreglar las biclas Sí, sí, sí ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Fiesta! 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 ¡ füraté de que cierra el, hermanito! ¡Sí, sí, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! 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 ¡Cómo dí! ¡Cómo dí! ¡Cómo dí! ¡Yeah! 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 A ver vamos a... ¡Eh! 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 ¡Es hermanito! ¿Qué tal? ¡Qué tal!? ¡Yeah! Como todos unos adultos ¡E! ¡Eh! 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 ¡Eh, hermanita! hermanita bailas muy bien hermanita lo aprendí de eso ya está bonito en ya si somos unos adultos grandotes hermanita sí hermanito vamos a arreglar las víctimas no qué onda hay también que está aquí pero bueno ya van a cerrar el club falta una hora para que cierren el club bueno no ya vámonos bueno bueno me está vamos a ver qué onda me voy bailando pero te vas bailando oye hermanita pero yo ya no supe dónde está donde arreglan los ah yo sí sé ven sígueme sígueme hermanito hoy bailando voy 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 a mirar todos están yendo al club hermanito que locos sí pero ya se van bien tarde ya nada más les queda media hora a ver entonces a dónde es 20 hermanito a ver era por a ese frente hermanito para allá para acá sígueme sígueme sí yo te sigo te sigo hermanita creo que es por acá o dónde están los demás hermanito ya no sé acá atrás acá atrás hermanita no es acá donde estaba el club a poco así sí 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 yo no sabía que eran los depósitos aquí mira aquí arregla de bicicletas al cabo que si te atienden a las 2 de la mañana no yo creo a lo mejor de emergencia no es hermanito aquí es vamos a intentar vente mira aquí vamos a arreglar nuestras bicicletas hermanito mira aquí está mi bicicleta y tú agarras la otra porque pues nosotros somos multiusos hermanito sí creo que sí creo que sí y aquí vamos vamos a ver hermanito que era la cadena se aflojó la cadena hermano sí sí se me hace que a veces a veces falla no eso de la cadena y agarraste el martillo que está ahí hermanito si te olvido no agarré mejor está ándale ándale muy bien muy bien listo muy bien a ver aquí la vía sí la mía sí tantito nada más para ponerle la llanta porque la rueda porque ya le cambié la cadena pero le falta aquí la rueda ándale muy bien ay hermanito ponle un motor ay le ponemos un motor ponle un bote un bote de frutzi en la yata ah sí para que haga ruido cuando para que haga ruido ay sí qué buena idea hermanita qué buena idea así merengue así y para celebrar una nieve yo creo que ya quedaron muy bien hermanito vámonos a la casa oye hermanita pero tenemos que regresar a la casa porque ya va a amanecer y si nos ven en la calle los policías o algo van a no y no van a llegar nuestros papás hermanito ay sí sí no pero nuestros papás se fueron a Japón uy de aquí que vuelvan verdad no hombre se van a tardar vámonos 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 acáo que ya tenemos llantas nuevas y todos nuevos vámonos a la casa vámonos a la casa para acá Guti hermanito unas carreritas hermanito unas carreritas a ver a ver desde aquí a ver a ver desde donde desde la raya esta sí una dos tres tres ah gotito hiciste trapa gotito no como crees oye pero porque voy lento no sé ah tu bicicleta es más rápido ok sí la customice para que esté más rápida eh voy rápido 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 eh no puede no puede no no puedo te espero hermanita te espero te espero ay no te dejes hermanito no sí te espero te espero ¿eh? ¿qué? nos equivocamos ahí no es eh esa no es la casa ya me perdí ya nos perdimos hermanito chiquita ¿cómo la vamos a hacer? tenemos que encontrar tenemos que encontrar nuestra casa ¿por qué? porque nuestro papá no es nuestra casa hermanito no 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 van a regresar pero se van a tardar mucho ya nos perdimos hermanito ¿y si nos vamos a Japón? ¿a Japón? no pero luego nos vamos a perder en Japón pero luego nos vamos a perder en Japón y ahí no conocemos bueno aunque podemos ir vamos a rentar aquí una una habitación ya quedó ya quedó hermanita ya quedó ya quedó ya rentaste el departamentito este hermanito sí sí con la tarjeta de mi papá todo se puede sí oh mira a ver a ver métete hermanito mira oh todo de color rosa todo de color rosa como te gustan mira hasta el teclado gamer que padre es mi sueño hecha realidad bueno hermanito entonces pues somos unos chicos rebeldes y seguiremos con nuestras aventuras así que vamos a dormirnos sí vamos a dormir vamos a dormir adiós tú despídete durmiendo yo voy al baño adiós amigos continuará porque seguiremos con nuestras aventuras con Samantita y Gutito sí hasta la próxima adiós chichi yeah Guti Gutito yeah yeah Gracias por ver el video.